Estamos atendiendo todas las peticiones, absolutamente todas las peticiones de todo tipo, de raspado, de nivelación y también de recolección, todas absolutamente. ¿Cuáles son los sectores que han encontrado más conflicto? ¿Con respecto a qué? ¿En cuanto a todo? ¿Raspado de calles, recolección de basura? Bueno, de raspado de calles, la Colosio la estamos atendiendo casi va un 80, 90% ya de avance. Y en cuestión de recolección tenemos problemas, anoche estuvimos en la San Miguel, hay problemas con los contenedores pero también lo estamos resolviendo. Oiga, se había hablado de que no había maquinaria para hacer este tipo de trabajos, ¿la compraron ya? No, 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 absolutamente seguimos con la de apoyo, seguimos con la maquinaria de apoyo todavía. ¿Por qué está rentado? No, 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 este... Los constructores de aquí nos han apoyado desde el 16 de septiembre que empezamos a trabajar hasta la fecha, nos han rajado.